Hoy día vamos a ver... ¡A Pedro Infante, amigos! Hoy día vamos a continuar con la revisión de los grandes clásicos de las joyas de México y me pidieron mucho, mucho, muchísimo a Pedro Infante Entonces estuve buscando algunas canciones de entre los pedidos y la que más me pidieron fue Deja que salga la luna También había otra canción que canta él junto a Pedro Vargas, me parece mucho que me habían pedido y otra que canta también con Jorge Negrete que yo vi la película, la encontré espectacular pero como tenemos que centrarnos en un solo cantante decidí hacer la revisión de Deja que salga la luna Entonces, amigos, este sonido no está muy bueno el de esta canción tal vez sea por el tiempo en que la grabaron que no está con la calidad de la canción que vimos con Javier Solís o sea, el sonido es muy inferior pero lo importante, amigos, es centrarse en cómo cantan los cantantes Entonces, vamos a escuchar esta canción y vamos a ir viendo paso a paso lo que este grande artista esta joya de México va haciendo mientras canta Deja que salga la luna Bueno, acá hay una introducción Deja que salga la luna No la vamos a escuchar, aparte que es cortita, yo pensé que era más larga Ya, entonces aquí él comienza cantando y vamos a ir viendo qué es lo que hace Está él sentado, evidentemente, en la noche, recostado, tocando su guitarra pensando en ella, pensando en su amor En la película era una actividad, evidentemente pero vamos a ver en quién realmente estaba pensando él porque todos los artistas, como he dicho yo, siempre deben tener una vivencia real para poder transmitir lo que canta Vamos a ver qué experiencia real tenía él quién era su verdadero amor y quién estaba pensando en ese momento tantos misterios de estos cantantes antiguos Maravillosos Ya, vamos entonces, amigos, a ver qué es lo que hace en este momento Pedro Infante Uno puede ver inmediatamente que a él no le cuesta cantar Él no está impostando la voz de ninguna forma Escuchémosla, escuchémosla de nuevo Acá Cuando uno escucha la voz de Pedro Infante uno escucha una voz, yo lo he dicho ya como unas tres o cuatro veces una voz melodiosa porque es una voz melódica es una voz musical Si yo, por ejemplo, cantara esto Deja que... Este es mi voz real Por ejemplo, igual exagerando un poco Deja que salga la luna Suena horrible Horrible En cambio él Observen cómo suena Ay, discúlpenme, por favor, amigos Deja que salga la luna Deja que salga la luna Él no está cantando con la voz de él Es como si yo cantara Deja que salga la luna A mí me suena medio así, medio horrible Pero a él no A él le suena hermoso Por eso es una voz de oro Una voz musical Voces que tenían Como por ejemplo Javier Solís Lo que vimos también con Jorge Negrete Frank Sinatra también era una voz musical Porque él cantaba Come fly with me Let's fly Let's fly Uy sin esfuerzo Cantaba él Y siempre estaba super melodiosa La voz Le sonaba hermosa No necesitaban impostar la canción Como yo, por ejemplo Que debo impostar un poco La voz para que me suene Bonito, digamos Deja que salga la luna Ahí suena un poco más decente Pero él no Él no necesita de eso Deja que se meta el sol Deja que se meta el sol Vamos a ver de nuevo Quién es lo que hace El va apagando de a poco La voz y no se le nota Comienza con voz entera Porque el registro de él Debe haber sido un varito Deja Le queda super cómodo para cantar Deja que se mella Y ahí comienza a apagar Y apaga más Y lo más destacable de todo Es que al final Él va apagando Y le apaga con vibrato Eso es súper difícil de hacer Escuchémoslo o no? Deja que se meta Deja que se meta Voz entera El sol Observen cómo va terminando Hasta el último momento El vibrato Deja que se meta el sol Eso es disco Por lo menos para mí Es súper difícil hacerlo Y ahí sale ella Su silueta está mirando Deja que llegue la noche Qué voz más melodía Qué facilidad para hacer música Miren Deja que llegue la noche Deja que llegue la noche Y eso es sin esfuerzo Y le sale genial Escucha uno o no? Deja que llegue Eso es voz entera Deja que llegue Él comienza con voz entera aquí Para hacer un contraste Con lo que estaba haciendo delante Para ir mostrando de a poco De a poco Todas las capacidades vocales que tiene Deja que salga la luna Y después contrata O sea, no contrata Contrasta Deja que llegue la noche Que se ponga Escuchame lo que dice Deja que se meta el sol Deja Después de decir Deja que salga la luna Por así decirlo Y después Deja que se meta el sol Hace un contraste Él comienza cantando Después con voz entera Es un dominio precioso De la voz Deja que llegue la noche Deja que llegue la noche Siempre con el vibrato Hermoso y natural Es súper difícil de hacer eso Yo estaba practicando amigos Eso Lo estoy practicando Escúchame lo o no? Deja que llegue Deja que Eso se entera Deja que llegue Y ahí pone un poco más Por así decirlo Entre comillas Voz de cabeza Él saca voz de pecho Voz de pecho y de cabeza Porque no suena tan resonante Y es un hermoso contraste Deja que llegue la noche La noche Hace una inflexión ahí Cóncava Deja que llegue la noche Y todo eso mezclando Mezclando con ¿Cómo se llama? Con diferencias en la intensidad de la voz Él va haciendo como Como un collage En esa misma frase Hace un collage De un montón de cosas Deja que llegue Escúchame lo o no, miren Deja que llegue Deja que llegue Entera cabeza De la noche Entera cabeza Y después apagando Con inflexión Convexa Una maravilla A que empiece Nuestro amor A que empiece Nuestro amor Algo así, a ver Escúchame lo o no Que nuestro amor Hoy día sí que estoy Pa' chontarle al ¿Cómo se llama? A la barra de De progreso de YouTube Estoy pero Súper Eso es algo tan simple Suena tan simple Deja que las estrellitas Pero La maravilla Es que es súper simple Y suena hermoso Suena a música No suena a alguien cantando Como lo he dicho muchas veces yo Algo súper simple Melodioso Y sale maravilloso Y ahí está comenzando a ser más matices O sea, yo ya aprendí Por ejemplo, si yo quisiera cantar ahora una Una tonada mexicana Una ranchera En este caso Como una ranchera Algo romántico Yo ya sé que debo comenzar cantando con voz entera Hacer alguna inflexión Y después irme apagando de a poco Por ejemplo Yo voy a cantar esta canción Deja que salga la noche Ya suena más a ranchera Que es distinto que si yo cantara Deja que salga la noche Es la misma melodía Pero no suena igual con la misma gracia Eso se llama esforzando Eso también lo hacen algunos instrumentos Por ejemplo, las trompetas El esforzando es comenzar En una intensidad sonora En forte, por así decirlo Y después ir apagando esa intensidad Para que se haga más despacio Escúchame la canción Va apagando Y no sé de forma natural Hay un montón de matices Para decirte cositas Que suenen hermosas Muy bonitas Su corazón Y se le ve cantando Súper relajado Tranquilo Él no está pensando En cómo cantar la canción Él no necesita No necesita hacer eso Porque a él le sale De forma natural Yo sé que no Nuevamente amigos He quedado aquí En pausa Para ver a esta bella mujer Que me van a disculpar Tampoco sé quién es Probablemente De haber sido una actriz famosa De México Pero yo de joven No la reconozco Está Está hermosísima Hermosísima Hay en el mundo Ahí está comenzando A poner más voz entera Yo sé que no hay Yo sé que no hay Está comenzando A sacar el poder De Pedro Infante ¿Por qué? Porque él al comienzo Empieza cantándola Un poco más suave Un poco más melodiosa Porque como yo le he dicho ya En varios videos Tú no puedes tirar Todas las cartas De todo lo que tienes Como cantante al tiro Entonces él Ahora está comenzando A mostrar su poder Hay en el mundo En el mundo Amor como el que me da Ahí ya está comenzando Ya a impostar un poco más la voz Ahí ya la está impostando ¿Por qué? Porque la canción va avanzando Amor como el que me da Amor como el que me da Yo me pongo Yo me pongo Después cuando yo me veo En los videos Y veo lo que hace él Cuando lo canto yo Y no me suena ni parecido Técnicamente por así decirlo Es lo mismo Pero no suena igual O sea nunca va a sonar igual Pero es sumamente difícil Cantar así Yo lo he dicho muchas veces Ahí me suena un poquito mejor Y ahí hace un gallo Y sé que noche con noche Aprendete la melodía así Y sé que noche con noche Y sé que noche con noche Hace un gallo Evidentemente es un gallito Hacer un gallo es como un cambio brusco De voz entera falsete Y sé que no Pero hay que apagar Porque diferente sería cantar Y sé A ver, escúchame bien A ver tú Y sé que noche con noche Y sé que noche con noche El gallito por así decirlo Es una transición de la voz entera A voz de falsete Entonces si yo hiciera realmente Una transición de voz entera A falsete Espérenme amigos míos Voy a cerrar de Windows Hoy estamos un poquito mejor Es que hoy día hace calor Estimados amigos No tan Deben haber unos 30 grados así 28, 30 grados Ya entonces lo que yo explicaba Que él hace un gallito Escúchenlo aquí a ver Dice que no Y sé que no Bien hecho Sí Y sé que noche con noche Y sé que noche con noche Esa transición es de voz entera a falsete Si yo lo hiciera Digamos más largo Sonaría algo así Y sé que no Y sé que no Y sé que no Es difícil Voy a hacerlo más alto O que sea un contraste Mayor en la nota Para que se note Eso es la transición Y sé que no Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Va creciendo más y más Algo así o no? A ver Creciendo 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 Más y más Más y más Sí, ese es el grato hermoso final Súper relajado Tranquilo Cantando Su canción Yo creo que el relajo Que él tiene Para cantarla Tiene que ver Con la genialidad Que tienen las personas Porque a él No se le ve un esfuerzo Para cantar Así como está cantando Entonces es la maravilla Y sé que noche Con noche Esa es la transición De la que yo le hablo Y es también Por lo que es famoso Pedro Infante Que es por el falsete Que hacía súper largo Y sé que noche Con noche Como mi voz Por así decirlo Es un poco más aguda Que la de él A mí me cuesta Hacer esa transición Yo tendría que hacer En un tono más alto Y sé que noche Con noche En noche Para que se note Un poco más la transición Escuchémoslo de nuevo Noche Con noche Y el vibrato Súper rápido Y sé que noche Con no Le hace un vibrato Súper rápido Y ahí hace después El falsete Escuchémoslo Miren Noche Con noche Con noche Con noche Con noche Pero no es Es como Le u Pero tampoco es u Si es un vibrato Súper especial De mariachi Escuchémoslo Y sé que noche Con noche Con noche Con noche Con noche Claro porque es como El pastor Es como Y sé que noche Con noche Hoy día Aprendí Gracias a Pedro Infante A cantar eso Voy a ver si más adelante Me atrevo a grabar un cover Que me gustaría grabar Que es el pastor El pastor Porque después vienen Varias transiciones Es hermosísima Esa canción Pero para que no suene Como un tarro Como lo estoy cantando yo Hay que practicarlo Va creciendo Va creciendo Veamos lo que hace aquí Incluso él aquí Hace la transición Como es Una transición amarrada Por así decirlo De lo que hablábamos En la primera vez En los primeros videos Que tenía yo De Luis Miguel Cuando él decía Y él aquí Hace lo siguiente A ver, escuchemos Y sé que noche Con noche Y sé que noche Con noche Va creciendo Va cre Va creciendo Va creciendo Quieren pasar la transición Va creciendo El vibrato No le varía en nada Es Porque esto es No es un vals Pero es Pero el tempo es así Y el vibrato Va Y lo hace perfecto Y ahí cambia De falsete A voz entera Va creciendo Y el vibrato Pasa encima El ritmo Es una hermosura Los amigos Te acostaban Al lado ¡El dolor menos macho! Yo iba a decir Menos mal que me acordé Que El sonido Que tiene Una orquesta Cuando está 100% en vivo Lo que significa Que cuando Los instrumentos Están sonando Con su volumen natural Por ejemplo La guitarra Algún tambor Alguna caja La flauta Las mismas trompetas Cuando tú estás cantando Con esa orquesta Así en vivo Pero sin amplificación Suena hermosísimo El sonido Porque todo suena Con armónicos Son todos Es como Es como Una fiesta De los armónicos Porque Cuando tú amplificas Digamos que la amplificación Tiene micrófonos Para las trompetas Tiene una línea De entrada Para el bajo Con su micrófono Una guitarra Pero finalmente Todo eso Sale estereofónico Como que todo el paquete Sale por una sola parte En cambio aquí Cada instrumento Está sonando Con su propio volumen Y tú escuchas El sonido De cada instrumento Y eso hace que después Suren unos armónicos Maravillosos Que no se produce Eso con la amplificación Entonces esa es la maravilla De tocar Una orquesta Con su volumen natural Maravilloso Cuando tú vas a ver Por ejemplo Al teatro Una obra De una ópera Por así decirlo La orquesta En los teatros Cuando no son tan grandes Suena con su volumen natural Y suena Maravilloso Yo no he encontrado Un sonido Que se le asemeje a eso Suena maravilloso Entonces por eso Eso Digamos aquí Si estuviese sonando Con los volúmenes naturales De cada instrumento Con todos los músicos Que estén ahí Debería sonar maravilloso Maravilloso Y los violines Me acuerdo un poco De la música Del sonido De la música De Toma y Jerry Conoce el violino Y vuelve a repetir Algo similar A la introducción No varía mucho Cuando estoy Entre tus brazos Súper relajado Y tranquilo Sin impostar la voz No sin importar Sin impostar la voz Lo hace de forma natural Por eso es una voz De oro Siempre me pregunto yo Claro que lo hace distinto Siempre me pregunto yo Escúchalo No, no A ver Siempre me pregunto Siempre me pregunto yo Va apagando igual Pero lo hace de una forma Más contrastada Que al principio Porque ya estamos En la mitad de la canción Ya Siempre me pregunto yo A mí se me hace súper difícil eso Oh, qué maravilloso Esto sí que es maravilloso Escúchenme Discúlpenme amigos De YouTube Que yo tenga Yo lo digo siempre en los videos Y no voy a seguir diciendo Porque hay gente que ve Por primera vez el video Entonces He recibido No tantos comentarios Algunos Algunos Diciéndome que por favor Yo no pare tanto Y que deje Escuchar un poco al artista Ah Estimados amigos de YouTube Como ustedes saben Todavía no he podido solucionar El pequeño problema Perdón amigos De que A la media hora Se me corta La grabación Entonces para que no se me corte Y no me pille de improviso Yo voy a poner una pausa Y después vamos a seguir Comentando lo que estábamos Haciendo aquí Con Peña Fante Permiso amigos Deja que salga la luna Ahora si continuemos amigos Ya Entonces estamos hablando Yo Cuando me de pie Esa parte Cuando Perdón Cuando me de pie Es un vibrato Súper rapidito Obsérvenlo Miren Ah bueno Y continuando con la idea De lo que estaba diciendo De parar los videos Es que Yo lo que le aconsejo A la gente Que por primera vez Pasa por el canal Y que ojalá se quede Por supuesto Es que Escuche primero La canción entera Del video original Del cantante Y después venga a ver El análisis Porque Porque es importante Digamos Yo debo ir parando Cuando noto que algo Algo se destaca Yo debo ir parando Para ir diciendo Lo que el cantante hace Porque de eso se tratan los videos Entonces por favor Discúlpenme amigos A las personas que no les gusta Vean la canción entera Y continúan viendo El análisis Acá Entonces Lo que yo estaba diciendo Es lo siguiente Miren Súper rapidito Súper difícil de hacer Y súper Bueno no Súper y súper Estoy muy Como súper Muy bien Muy Muy Vamos a cambiar esa palabra Muy bien dominado Dominado Ordenado Perfecto Echamos una frase entera Perfecto Que contigo Ya voy a escuchar un poquito Esta parte de aquí Y vamos a analizarla Y ahí comenzamos a impostar un poco más la voz Para darle contraste para darle contraste con respecto a la primera frase Mientras ella mira Mientras ella mira y piensa en él No sé cómo se llamará esa mujer Pero tiene unas facciones hermosas Hoy estoy tan inspirado Hoy estoy tan inspirado que puedo crear una canción Sin pensar Amigos de YouTube Y ahí estamos ya empezando a mostrar lo que es Pedro Infante De verdad Aquí sí Aquí sí que se nota algo Pero maravilloso Súper difícil eso Escúchamelo entero Muy bien Todo eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Toda te la entrego a ti Estamos poniendo más poder Porque la canción ya está avanzando Y a pesar de eso él sigue totalmente tranquilo Tú que me diste en un beso Maravillosos Tú que me diste en un beso Qué ganas de poder cantar así De poder estar relajado Y de cantar con tu canción O sea no con tu canción Con tu voz propia Sin impostarla Y que te salga así Es como que yo estuviera cantando Deja que salga la luna La 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 Estoy relajado Cantando así Pero parece la voz así como No sé Como la voz de los payasos Hola, hola amigos Deja que salga la luna Es algo así Mi voz natural Horrible Bueno, pero por eso igual yo le imposto Para que salga más decente Para que salga bonita la voz Escuchemos acá Tú que me diste Tú que me diste Tú súper preciso Afinado Perfecto Seco Con doble vibrato En la potencia justa Que no suena Ni fuerte Ni despacio Perfecto Tú que hablabas A mí ya me salen Un error Ya son así Impresionante Impresionante Tú que me diste Un beso Lo que nunca te pedí Tú que me diste Un beso Lo que nunca te pedí Ahí está haciendo más contraste Más contraste Yo hablaba de contraste En los videos En los que yo hago las revisiones El contraste Para las primeras personas Que vean en los videos El contraste es La diferencia que existe Entre la voz entera Y después Con aire Ese es el contraste Para que lo puedan Observar Escuchar En este caso Eso es a lo que yo me refiero Con contraste Y él lo domina perfecto Yo sé que no hay en el mundo Yo sé que no hay en el mundo Y ese apagado perfecto ¿Qué hace? Siempre hacen Yo lo escuchamos Ese apagado Bueno En todos los cantantes Que yo ahora he analizado De México De los cantantes antiguos Todos dominan Perfecto Ese apagado El apagado Me refiero Cuando la voz Va disminuyendo La intensidad sonora El volumen Y más encima Con vibrato Es súper difícil Lo hiciste hacer Y a él no le sale exagerado Le sale súper Bueno Digamos que también Para poder estar O cantar una canción Que pertenece a la cultura De un pueblo Cuando tú has nacido Dentro de esa cultura Es más difícil Que tratar de imitarlo Porque si yo cantara Por ejemplo Ranchera Yo tendría Que imitar Lo que hacen Los rancheros O llevarlo A mi propio terreno Y cantarlo En la pintanía Pero la idea Es cantarlo Para que suene Como lo cantan Realmente los rancheros Y para eso Digamos que Hay que crecer En la cultura Tener ese oficio Por así decirlo Va creciendo Va creciendo Va creciendo Más y más Ahí lo hace Con más Con más contraste Todavía Porque ahora Es que se vendrá Va creciendo Va creciendo Va creciendo Más y más Más y más Yo no sé Si ustedes observan Cuando él hace Las terminaciones Con vibrato Hasta que se apaga La voz Va creciendo Más y más Hasta que se apaga Ven amigos Que sirve Sirve Yo después Voy a terminar Haciendo bastante bien Esos Estilos de canto De mariachi Porque yo aprovecho De estudiar aquí Todos podríamos Aprovechar de estudiar Digamos que Cada análisis También sirve Para poder estudiar Entonces A lo largo De este tiempo En que hemos estado Viendo Hemos estado Analizando Luis Miguel Hemos visto A Freddy Mercury Hemos visto A Juan Gabriel Amor Laferte Hemos visto A Pedro Infante En este caso A Javier Solís A Jorge Negrete Y faltan muchos otros Entonces Yo creo Yo creo Que hacer Una amalgama En el estudio Es bueno Porque uno puede sacar Lo mejor de cada artista E integrarlo en uno Entonces yo aprovecho De hacer esas cosas Entonces es sumamente Positivo Analizar las canciones Si hay por ejemplo Alumnos de canto O estudiantes O personas que quieran Que quieran aprender A cantar Observen lo que hacen Los artistas Los grandes Las joyas Que nosotros estamos Revisando Y de esa forma Y de esa forma Se puede aprender Muchísimo No significa Que el hecho De observar A un cantante Uno le va a copiar Todo lo que hace Porque le debería Tener su estilo propio Pero si Puede sacar Ciertas cosas Ciertas técnicas Que utilizan E integrarlas En tu arte Por ejemplo Yo podría a lo mejor Grabar una canción Propia Y podría sacar Cosas que hace Jorge Negrete Que hace Pedro Infante Que hace Javier Solís Que hace Amor Laferta Que hace Luis Miguel Integrarla en mi estilo Entonces no es copiarle Sino que es sacar Lo mejor de cada artista Ciertas técnicas E integrarla Y formas tú Tu propio estilo Esa es una idea Que le doy a todos Los amigos Que quieran Incursionar En el maravilloso Mundo del canto Va creciendo Va creciendo Escuchemos esto Aquí viene Va creciendo Oh, que largo Que largo Va creciendo Oh, a mí me sale horrible Va creciendo Es que no es oh Es va creciendo Es como decir Algo así Escuchemos Cuánto rato Aquí Va creciendo Va creciendo Ahí en esa forma En ese momento Él evidentemente Está tratando De emular un llanto Es como Soy yo Va creciendo A mí me sale exagerado Va creciendo Porque ese Digamos Ese falsete Eso representa un llanto Cuando alguien está Eso es un llanto Eso es un llanto Y como suspira ella Y eso sin tomar aire Va creciendo Más y más Más y más ¿Saben qué descubrí amigos? Se me acaba de ordenar el vibrato De tanto hacerlo Un aplauso para mí Porque yo estoy Bastantes días ya Bastante tiempo Estudiando esto Y por primera vez Me escucho a mí mismo Que se me ordenó el vibrato Cuando dije eso Así que por favor Quedan aquí en los comentarios Por favor no me hagan pedazos Díganme ¿Qué les pareció Eso que hice? Si se escuchaba más ordenado Mejor que en los videos anteriores Así uno va Va aprendiendo Amigo Deja que salga la luna Miren Escuchen esto Por favor Escuchen esto Miren Escuchen esto ¿Por qué no paro aquí yo? Porque ahí no hay Absolutamente Ningún instrumento Acompañándolo Y ustedes ahí No están escuchando A una persona cantar Y yo por lo menos Cierro los ojos Y escucho música 100% música Eso es lo maravilloso De esas voces Observen esto Miren No tiene necesidad De ningún instrumento Porque su voz es música Deja que salga La luna Y lo hace con crescendo Deja que salga La luna Creciendo A mí me sale horrible 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 Maravilloso Maravilloso Escuchen esto Maravilloso 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 Es impresionante Estimados amigos Que con cada revisión Que yo hago Me sorprendo más Porque Acá con Pedro Infante Yo escucho otras canciones En donde canta mucho más potente En donde canta mucho más potente Hace muchas más cosas Pero esta canción Es maravillosa Es maravillosa Y para interpretarla Con tanta soltura Con tanta comodidad Hay que tener una voz Así como la de él Y eso es nacer Con esas voces maravillosas Por eso son joyas Amigos Estamos viendo las joyas No sé cuántos artistas Más me quedarán Me quedan muchos Pero Voy a analizar a un artista Más antiguo Digamos Considerados los clásicos Para después comenzar Con artistas más modernos ¿Ya? Y vamos a ir dándonos vueltas Por distintas épocas Para ir conociendo Distintos Distintos estilos Distintos artistas Que en su época Han sido joyas Y también Me han pedido mucho Que analice errores En el escenario Artistas que son desafinados Artistas que cantan mal Y que otras cosas más Me han pedido Que encuentro interesantes Artistas que eran niños Cuando cantaban Entonces queda mucho material Por estudiar amigos Y eso también Lo vamos a ver Los errores Que cometen los artistas Por qué se desafinaron En el escenario Por qué de repente Se quedan sin voz Y tantas otras cosas Que pasan Que unas son por accidente Y otras no Estimados amigos de Youtube Yo aquí Tengo que enviar Porque no me he olvidado Un saludo Un saludo amigos Por favor Disculpenme amigos Denme un segundito Estimados amigos Por favor Bueno Voy a enviar Un saludo A la mamá De Antonio Morales Ella es la señora Nieves Gómez Así que Señora Nieves Para usted Este donde esté Este fuerte abrazo Para usted Desde Chile Yo no la conozco Personalmente Pero me imagino Que como todas las madres Usted debe ser Muy hermosa Así que Este fuerte abrazo Para usted Señora Nieves Gómez Bueno Estimados amigos Espero que esta revisión Les haya servido Que les haya gustado Espero que Los fanáticos De Pedro y Infante No se vayan a enojar Porque Yo haya parado Tanto el video O de repente Por haber dicho Algún comentario Que no les gustó Pero yo Comparto La visión personal De lo que hacen Estos grandes artistas Así que Estimados amigos Muchísimas gracias Por su atención Y será hasta una próxima Oportunidad Hasta luego amigos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!